suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante y es el tema robert lewandowski muchos fans de xavi pues le están faltando hasta el respeto llamándole acabado que no hace nada mejor que se vaya etcétera pues bien unos de los mejores analistas del barça acaban de analizar la situación del crack polaco y el motivo del por qué no marca goles últimamente será culpa del polaco como afirman los fans de xavi vamos a verlo pues viene el problema de lewandowski no es lewandowski el polaco en cadena seis partidos sin ver puerta y su último gol fue el 23 de septiembre ante el celta álex del más y fermín suárez analizan las razones que explica la sequía de robert lewandowski robert lewandowski está en boca de todos es normal que así sea porque es uno de los mejores delanteros centros del mundo lo sigue siendo porque el olfato de gol no se pierde aunque precisamente por ello la sequía que atraviesa a nivel de realizador está sirviendo para sacar conclusiones definitivas sobre el futbolista para lo bueno y para lo malo el polaco siempre está en el foco los números dicen que encadena seis partidos consecutivos sin ver puerta una racha para la que hay que prácticamente hacer arqueología estadística para encontrar algo similar en el baile no la vivió nunca de hecho tampoco por supuesto la pasada temporada en su primer año como como blaugrana es obvio que para explicar este bache goleador hay que tener en cuenta muchos factores uno de ellos es el haber estado en mitad de esos seis encuentros en blanco haberse perdido tres por lesión resolutivo para del más en ese sentido el principal problema está en el equipo es la generación de ocasiones no estamos ante dos o tres partidos en lo que lewandowski ha tenido cinco ocasiones y las ha fallado no es que no ha tenido ocasiones claras no la ha tenido argumenta para la lista en la plantilla de hoy rober me parece totalmente imprescindible y si el equipo consigue crear ocasiones más o menos claras las enchufará los números confirman la tesis no es el único que opina en la misma dirección fermín suárez periodista y analista experto de estadísticas relacionadas con el fútbol materia en la que es una eminencia coincide en que se en que se junta que hay acciones en las que no está fino por o por diferentes circunstancias con el hecho de que el equipo está generando muy poco y para sustentar su visión añade que contra el Shakhtar se crearon 11 ocasiones contra la Real Sociedad 9 ocasiones las mismas que el clásico en la ida ante el Shakhtar fueron 12 9 ante el Oporto y 8 ante el Mallorca son números explica suárez que contrastan con lo habitual el equipo debe moverse entre las 12 13 o 14 ocasiones todo lo que sea inferior a eso lo complica mucho por ejemplo la media de la temporada pasada fueron 12 y de esas tres deben ser claras yo creo que Xavi y sus fans se han quedado retratados o sea esos fans de Xavi periodistas incluidos etcétera los que atacaban a Lewandowski culpándolo de que ya está acabado etcétera yo creo que se han quedado retratados la culpa no es de Lewandowski yo llevaba tiempo diciendo lo mismo que acaban de decir estos analistas que la culpa de la sequía goleadora del crack polaco no es de Robert Lewandowski sino del equipo el equipo no genera absolutamente nada con Xavi el polaco tiene que bajar hasta el centro del campo a recibir se ha convertido en un centro campista más con este planteamiento de Xavi su lesión ante el Oporto es por culpa del planteamiento mediocre de Xavi que se tiene que bajar hasta el centro del campo porque no le llega ni un puñetero balón en condiciones sólo 11 ocasiones hemos creado ante el Shakhtar 9 ante la Real Sociedad 8 ante el Mallorca en el clásico que Xavi se echa tantas flores o hemos jugado vamos extraordinariamente bien pues hemos creado tan sólo nueve ocasiones ante Real Madrid y Xavi no para de decir que hemos jugado de maravilla contra el Madrid hemos merecido ganar pero vamos a ver aquí están los datos que le están dejando retratado el equipo en vez de mejorar está empeorando con él si la media del año pasado teniendo mucho peor plantilla era de 13 o 14 ocasiones por partido ahora la media con mejor plantilla con más fichajes no teníamos el año pasado ni lateral derecho y ahora tenemos una plantilla mucho mejor por el gran esfuerzo que ha hecho nuestro presi y hemos empeorado en la media de ocasiones una media de 8 ocasiones por partido señores es que los palmeros de Xavi ya no les queda argumentos para defenderlo es que se tienen que ir a la cueva ya ya no les queda argumentos para defender lo que está haciendo Xavi con este equipazo que tiene pero si es que tú analizas a Xavi de su llegada al banquillo del Barcelona nunca hemos jugado bien con él nunca hemos llegado a jugar al estilo Barça con él la liga la hemos ganado como la hemos ganado la mayor de los partidos por 1 a 0 sufriendo y poniendo el autobús gracias a una gran defensa que nos ha costado una millonada luego estoy cansado de escuchar los palmeros de Xavi que venimos de dónde venimos de dónde venimos de dónde venimos venimos de Valverde que estábamos ganando la liga jugando igual de mal como está jugando Xavi de eso venimos o se refieren a Koeman Koeman ha estado dos telediarios en el Barcelona y no tenía el equipo que tiene Xavi que Koeman no era entrenador idóneo y es un tronco como entrenador en mi opinión pues claro que sí que es un tronco como entrenador y siempre lo he dicho y siempre lo he dicho yo yo he dicho que Koeman no es entrenador para le queda le queda Barcelona grande pero la verdad que decirlo Koeman tampoco ha tenido el equipo que ha tenido Xavi hay que decir la verdad también no podemos atacar a Koeman que venimos de dónde venimos porque venimos de dónde venimos Koeman jugaba con canteranos al cien por cien pero cuando vino Xavi se le ha fichado a Adama se le ha fichado a Aubameyang se le ha fichado a Farrán se le ha fichado a defensas etcétera y no tenía el equipo que tenía Koeman o sea venimos de dónde venimos tampoco cuela atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el Barça ya tiene total acuerdo con un brutal entrenador si se va a Xavi este mes gusta mucho a Laporta le encanta a nuestro presi lo quería antes de la llegada de Xavi y aunque Deco prefiere al muñeco Gallardo ya Laporta ya tiene total acuerdo con él aparte de Pep Guardiola es el entrenador que más practica el estilo Barça en la actualidad se trata de nada más y nada menos que del actual entrenador de la Real Sociedad Immanuel Alguacil la misma fuente afirma que Immanuel Alguacil sería el entrenador del Barcelona si Xavi acaba abandonando el Barça en este mismo mes de noviembre estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos